Buenas tardes chiquillos, bienvenido al mundo de los locos de la pesca. Hoy os voy a presentar un dron muy curioso, muy guapo, un dron aguático. No sé si me están escuchando o no porque hace mucho viento. Hoy os voy a presentar un dron muy guapo, muy curioso, un dron aguático que atarriza en el agua. Un dron que le podemos manipular desde lejos. Un dron con cada una de cámara 4K, un control remoto, guapísimo y también aguático. Tiene un sistema de soltar la carnada. Vale, cerrar la carne y soltarla. Ahora lo vamos a demostrar. Hacer vídeos y fotos en el aire y verlos en directo. Vale, esto es modo GPS, modo AT y tal. Eso para cómo llevar el dron, modo Sport o GPS. Y esto es modo Return Home. Esto es regreso a casa. Cuando el dron está lejos o se pierde, él vuelve a casa. Vale, el dron es este. Vamos a encenderlo. Lo encendemos así. Ya está encendido, más o menos. El dron está mirando para el mar. Vale, vamos a ver la... El que nos interesa mucho a nosotros los pescadores es soltar la carnada. Vale, bien. No sé si se aprecia bien, Oscar. Voy a cerrar. ¿Se ve o no? Ábrelo. A ver, a ver. Ahí, cierra. Vale. Una cámara 4K. Vale, que la podemos mateminar. De aquí, de la cámara. Desde el mando la podemos tirar. Lleva la tarjeta de memoria. Ahora subimos la cámara. Y ahora vamos a calar con el dron. Así que me estoy haciendo un poquito gandul. Y me estoy haciendo viejo. Y por eso me he buscado un dron. No quiero calar con un calla. Vamos a... Vamos a enganchar la... ¿Está abierto o señor? Cerrado. Abierto. ¿Me parece que me puedes enganchar? ¿Por aquí? Este mismo, este mismo. ¿Aquí? Vale, que sí mismo. Cuando me avise, cierra. Vale. ¿Cierra? ¿Abre? Ahora cierra. Perfecto. A ver si nuestro amigo Antonio... ¿Antonio, nos podíamos enganchar una mano? Sí. Ahora. ¿Vamos a colocar vivo, Antonio? ¿Nos mandamos...? Venga. Este es nuestro amigo Antonio, el gran maestro de todos. ¿Vamos, Antonio? Este es nuestro amigo Antonio, el gran maestro de todos. ¿Vamos, María? ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, Carlos. ¿Me entiendes? Cualquier herida que está viva Jajajajaj Acá la cinta nada Ven si lo vayas volando A ver si es la caña A ver si es la caña Cualquier herida No, va bien, va bien, un poco para la izquierda. Es que se lo lleva el viento, ¿eh? Ahí, suéltalo ya, suéltalo ya. Soltamos a 300 metros, ¿vale? A ver si se ve. Sí. A ver si se ve. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.